Amado Dios A pesar de mis pecados Cuántas veces caí Y vos me levantas No importa si me equivoqué O si consiente el mal busqué Siempre en vos está el perdón Me recibís tu amor Sé que no lo merezco Vos te das por completo Si es que tu amor No tiene medida Dice a tu Hijo Que entregó su vida Todo lo das Buscando salvarme Y darme la vida a tu lado La vida a tu lado Amado Dios Mi corazón Explota al ver que estás ahí Tomándome a mi lado A pesar de mis pecados Cuántas veces caí Y vos me levantas Y es que tu amor No tiene medida Dice a tu Hijo Dice a tu Hijo Que entregó su vida Todo lo das Todo lo das Buscando salvarme Y darme la vida a tu lado Y es que tu amor Y es que tu amor Tiene medida Tiene medida Dice a tu Hijo Dice a tu Hijo Que entregó su vida Y todo lo das Buscando salvarme Y darme la vida a tu lado La vida a tu lado Dice a tu Hijo Dice a tu Hijo Dice a tu Hijo Dice a tu Hijo Dice a tu Hijo